No se olviden, el envío de sus tareas de manera fortuna. El envío de las tareas también se considera con la asistencia. El estar presente aquí, eso ya merece una nota adicional. La asistencia en las lecciones orales. Alguna vez les habré comentado el inicio de clases o durante el desarrollo de estas. En el recurso que nos conocemos que las intervenciones tienen nota, ¿verdad? Que va de 17 a 20 según el número de participaciones. Quienes se quedan en silencio, no participan. Bueno, no los ha, lo claro está, pero tienen una nota mínima. Puede variar entre 12 a 14. El día de hoy, por estar en este feriado, pues una consideración hacia todos los que estamos acá. Bien, muchachos, el tema del día de hoy, el tema del día de hoy es las necesidades, bienes y servicios. Es un tema propio de la economía. Tema propio de la economía, pero nosotros la trabajamos en nuestro curso, ya que compartimos el curso geografía y economía. Y bueno, recordando un poco lo que hicimos en la clase anterior, hemos visto el tema de la economía en la semana número 6. Hemos visto la economía, su concepto, aspectos generales. Economía, recordarán ustedes, administración del hogar. Estudia propiamente las actividades económicas del hombre, ¿no? Y cómo el hombre satisface sus necesidades. La economía que buscaba resolver el problema de la escasez. La escasez que estaba presente en todos los estratos socioeconómicos. En todos los sectores socioeconómicos. Habíamos visto una división de la economía. Económica positiva que explica lo que es y explica los fenómenos, los procesos, los hechos económicos que pasan, que se dan en este instante, en este momento. Tal cual, ¿no? Sin admitir juicios de valor. Por otro lado, existía una economía normativa. Explica lo que debe ser. Cuáles son las políticas a aplicarse. Las normas, las leyes, las teorías, los pasos a seguir para poder superar posiblemente la crisis en la que nos encontremos. O si estamos en época de bonanza económica, recomendaciones para mantener justamente esa bonanza. Y bueno, el día de hoy nos toca ver lo que son las necesidades, los bienes y los servicios. Bueno, en la diapositiva más me he centrado en lo que son los bienes, los bienes económicos. Pero eso no significa que solamente vamos a hablar de los bienes económicos, ya que también por ahí existen necesidades y servicios. Y claro, está que nos vamos a dar un pequeño concepto de ello. Las necesidades. Las necesidades. Necesidad es, o se puede definir como esa sensación. Esa sensación de carencia. Esa sensación de que algo nos falta. Esa sensación de insuficiencia. No, eso genera un malestar. Ese genera un malestar justamente porque falta algo. Hay ausencia de elementos, factores que puede ser que nos puedan perjudicar. Que pueda estropear nuestra vida, pueda estropear nuestra rutina. Por ejemplo, una necesidad que nos pueda surgir. Hambre. Hambre. Para eso necesitamos comida. Si no satisfacemos nuestra necesidad, podemos, corremos un peligro, ¿no? De enfermarnos, debilitarnos. Si es constante, podemos poner en riesgo nuestra vida. Lo mismo pasaría el no consumir agua. Lo mismo pasaría si no dormimos, ¿no? Una necesidad, pues, el descansar. También es necesario descansar. Pero a veces no hacemos eso, dos, tres días sin dormir. Y, pues, el cuerpo no aguanta, ¿no? No atender las necesidades fisiológicas propias del cuerpo humano, ¿no? Ir a los servicios higiénicos. Aguantarse o reprimirse también a futuro puede ocasionar algunos inconvenientes en el cuerpo humano. Entonces, justamente, estas necesidades son y deben ser satisfechas, ¿no? Son y deben ser satisfechas. Y, justamente, las necesidades, pues, como hemos visto en clase anterior, cuando hemos definido el concepto de economía, nosotros hemos entendido que las necesidades pueden ser y son ilimitadas, ¿no? Son ilimitadas. Son ilimitadas porque siempre aparecen, pues, nuevas necesidades. Digamos que uno no está satisfecho con lo que tiene. Uno satisface una necesidad y automáticamente aparece otra necesidad. Las necesidades son ilimitadas. Y también estas necesidades, pues, son concurrentes. Pueden presentarse muchas necesidades en un mismo momento. Por ejemplo, ustedes se avecina a fin de año y normalmente aparecen situaciones. Por ejemplo, estamos ya últimas tareas, últimas revisiones de cuaderno, últimos exámenes del año. Para los que somos aplicados, la necesidad está de estudiar. Si estamos atrasados, ponernos al día porque no queremos salir. Nadie quiere salir mal, ¿no? Muchos no saben cómo está. Ponernos al día, hacer las tareas, presentar todo, 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 todo. No solamente en mi curso, sino en todos los cursos. Tal vez en algún otro curso te han dejado más tareas, presentaciones, exposiciones, videos, qué sé yo. Algún trabajo artístico, tal vez, etcétera. Y debes de cumplir con todo ello. Pero también, pues, estamos fin de año. Por ahí, si tenemos nuestro grupo de amigos, pues, se está organizando la última pichanga del año. El último partido de voleibol del año. La última reunión del año. La última salida del año. Qué sé yo. Con mis amigos me reúno para salir al cine, pasear, ir a comer. Qué sé yo. Alguna reunión, la última reunión del año. Y, bueno, se presentan ambas necesidades. Si uno quisiera estar en ambos lugares, pues, ¿no? A eso le decimos o le digo que yo, que son concurrentes. Pueden presentarse, pues, varias necesidades al mismo tiempo. Y, claro, está que uno va a escoger la más apremiante. La que sea más urgente, ¿no? Algunos escogerán, tal vez, quedarse en casa y estudiar o completar sus tareas. O a alguien, pues, bueno, pues, ya regresando lo hago. Preferirá irse o salir a como sea. Eso depende cada quien. Entonces, a eso se refieren, entonces, las necesidades, ¿no? Cuando tengo esa sensación de carencia, de que algo me falta. Y por ahí te explicaba, te comentaba un poquito de algunas características de las necesidades, que son ilimitadas. Son concurrentes. Aparecen varias al mismo tiempo. También las necesidades pueden ser adictivas. O se convierten en costumbre. Algo habitual en nosotros. Una costumbre. Por ejemplo, hay quienes, por sí, puede ser esto psicológico. Fuman. Hay quienes beben alcohol. Y han acostumbrado a su cuerpo. Se han acostumbrado a eso. Y constantemente, pues, fuman primero un cigarro diario, diario, diario. Después dos, después tres. Y ya se vuelven dependientes de ese cigarrillo. ¿No? Se vuelven adictivos. Eso también es una necesidad cuando se convierte en costumbre. ¿No? Lo mismo pasa con el alcohol. De ahí es que se derivan o nacen los alcohólicos, ¿no? Cuando eso se vuelve, se vuelve en costumbre. Entonces, muchachos, a eso se refieren las necesidades, ¿no? Bueno. Y las necesidades, como hemos visto, pueden ser biológicas. Las necesidades biológicas, fisiológicas. Esta necesidad, hablando de estos últimos problemas, pueden también ser psicológicas. ¿No? Existen diferentes tipos de necesidades. Existen diferentes necesidades, ¿no? Primarias. Lo que es común en todo ser humano, ¿no? El que me dé hambre. El tener sed. El descansar. Tener sueño. Lo que a todos nos pasa. Necesidades secundarias. El querer divertirme, ¿no? Es una necesidad secundaria, pero lo es, ¿no? El divertirme. Salir con los amigos. Jugar pelota. Hacer deportes. Leer. ¿No? Secundaria. También puede definirse como algo cultural. ¿No? Como cultural. Al respecto, hay justamente, Abraham Maslow nos habla sobre estas necesidades. Él propone una clasificación de las necesidades. ¿No? Desde como base, poniendo como base, clasifica las necesidades, poniendo como base la necesidad fisiológica de las necesidades, ¿no? El hambre, el sueño, sed, comer, etcétera, ¿no? Eh, y posteriormente necesidades culturales, psicológicas, y bueno, al satisfacer, suplir estas necesidades, estás en la cúspide, en la cúspide, que es la autorrealización, ¿no? A eso se le conoce como la pirámide de Maslow, estableciendo así la jerarquía de las necesidades, ¿no? La jerarquía de las necesidades. Muy bien, eso es un poco, entonces, de lo que son las necesidades. Ahora vamos a hablar de los bienes. El bien. Bien es un objeto, algo que sirve para satisfacer, que sirve para satisfacer una necesidad, ¿no? El bien. Estos bienes, como ves ahí, pueden clasificarse en económicos y no económicos. Y hemos, entonces, dicho lo que es, digamos, de manera general lo que es el bien. El bien está para ser consumido, para satisfacer una necesidad. Y este bien, pues, bueno, será o sería considerado, según, ¿no? Según su clasificación, una mercancía. Por ejemplo, si hablamos de un bien económico. Bien económico es justamente una mercancía, algo que podemos encontrar, algo al cual podemos darle un valor. Algo que podemos comprar o intercambiar. Intercambiar una mercancía. Algo que en el mercado lo encontramos. Algo que ha sido creado, tal vez, por el hombre. Producto, alimentos, automóviles, una pintura. En fin, en fin, todo ello es un bien económico. Y por el otro lado tienes los bienes no económicos. A estos también se le conocen como bienes libres. Son abundantes. Estos se hallan en la naturaleza. Están presentes en la naturaleza. Por lo tanto, no son producidos por el hombre. No son producidos por el hombre. No tienen precio. La tierra tienes por ahí. El océano. El aire que uno respira. La luz, la energía solar. Bienes libres o bienes no económicos. Ahora vamos a hablar de los bienes económicos y su clasificación. Por su naturaleza. Por su naturaleza lo clasificamos en bienes materiales e inmateriales. Bienes materiales. Al bien material también le podemos decir nosotros como bien tangible. Tangible. Es algo que uno puede tantear. Que uno puede tocar. Porque existe. Está presente. Tiene existencia física. El ejemplo es ahí un polo. Una camiseta. Un polo deportivo. Uno puede tocar. Ponerse este polo. Cualquier cosa. Ojeto que uno pueda tocar. Es un bien tangible o bien material. Una carpeta. O un polo. Televisor. Auto. Tu celular. Etcétera. 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 Por el otro lado tienes. Bien inmaterial. A eso también se le dice. Bien intangible. Este no tiene contenido físico. No puedo tocarlo. A través de esta imagen se representa la idea del premio. La idea del objeto mejor dicho. Perdón. Un premio. Que no necesariamente tiene una forma definida. Un premio no tiene un premio. Una idea. Un proyecto. Una ley. Una teoría. Una marca registrada. Una fórmula química. Diseño. No tienen forma física. No tienen forma física. Pero sabemos que existe. Sabemos que está. Sabemos que las fórmulas existen. Sabemos que las leyes existen. Las teorías postuladas existen. Y pues tienen un fin. Tienen un objetivo. Y claro está que también satisfacen una necesidad. Entonces. Esos son los. Esa es la clasificación de los bienes económicos. Por su naturaleza. Por su duración. Por su duración. Tenemos los bienes fungibles. E infungibles. Fungibles o no fungibles. No fungibles o infungibles. Por su duración. Entonces tenemos a ambos. El bien fungible. Como ves ahí en pantalla. Tienes ahí la imagen de un. Un pañal. Un bebito. Hay una envoltura. Ahí lo que representa un pañal. Tú sabes que este pañal es desechable. Los actuales pañales son desechables. Son de plástico. Por lo tanto. Un bien fungible. Es algo que se puede utilizar por una sola vez. Lo usas. Chao. El ejemplo. Los pañales. Pañal. Uno lo usa. Se lo pone al bebé. Se ensucia. Y lo desecha. Los fósforo. El palillo de fósforo. El combustible. El combustible. Al carro. A la moto. Se le echa. Y se utiliza. Se acaba. No en un solo uso. Luego otra vez tienes que llenar el tanque. Algo que. Que se acaba. Esto es una materia prima. Por lo tanto. Las materias primas también son. O son considerados como bienes fungibles. Por el contrario. Por el otro lado. Tienes el bien infungible. O bien no fungible. O duradero. Si tú quieres llamarlo. Ahí tienes un. Bueno. Tú conoces esto mejor que yo. Mejor que muchos. ¿No? Un celular. El celular. Que vive con nosotros. Con muchos de nosotros. La mayor parte del día. Estás en casa. En la sala. Celular. En cuarto. Celular. Con los amigos. La familia. Celular. A todos lados. Llevas el celular. Te das cuenta que el celular. Lo puedes usar muchas veces. Entonces. Un bien infungible. Es aquel que se puede utilizar muchas veces. Porque no se agota. En su primer uso. Como del bien infungible. Claro que tiene un. Un límite de duración. ¿No? Hasta que te dure. Hasta que se caiga. O hasta que pues aparezca un celular moderno. Y se me antoje el otro celular. Pues no. Y ya está. Entonces tienes celulares. Tablets. Las PCs. Libros. La vestimenta. ¿No? Herramientas. En fin. Diferentes tipos de materiales. Diferentes tipos de materiales. Siguiente. Por su condición. O grado de elaboración. Tienes ahí. Los bienes intermedios. Y los bienes finales. ¿No? Bienes intermedios. Ves en pantalla. Pues ahí. Una envoltura de sémola. O una envoltura de harina. Por ahí da la impresión. ¿Verdad? Ahí dice. Sémola de grano duro. Y pues. Un bien intermedio. No puede consumirse directamente. No está listo para ser consumido. No está listo para satisfacer una necesidad. Esto solamente es un ingrediente. Un insumo. Este ingrediente o este insumo. Necesita ser transformado. Necesita ser transformado. Para poder consumirse. Necesita transformarse. El ejemplo que ves acá. Esta sémola. Esta sémola no se puede consumir. ¿No? Necesita ser procesada. No lo sé. Elaborada. Cocinada. Para poder consumir ellos. Sopa de sémola. Por ejemplo. Tienes por ahí. Las harinas. Harina. La harina. La harina no puede consumirse directamente. Sino que tiene que ser procesada. Tiene que ser transformada. Tiene que ser elaborada. ¿No? Me compro mi envoltura de harina. Como ella puedo. Puedo elaborar. O hacer pan. Panqueque, torta, panqueque, budín. En fin. ¿No? Entonces todavía tiene que transformarse. Por el otro lado tienes bien final. Su mismo nombre lo dice. Bien final. Ya no necesita transformarse. Ya está listo. Ya está hecho. Para ser consumido. O para ser utilizado. Tienes en pantalla una torta. Esto es un bien final. Porque una torta uno lo puede consumir directamente. Lo puede consumir. Lo puede comer. El pan. Puedes consumirlo. Puedes usar. La ropa. Yo uso la ropa. Ya no necesito transformar esa ropa. Lo que necesitaría transformar sería la tela. Tela. La lana. El algodón. De mi puña. De lo que sea. Para poder elaborar pantalón. Vestido. Chompa. Chuyo. Chalín. Etcétera. Pero ya cuando está hecho. Ya puede consumirse. O utilizarse. Siguiente. Por su destino. Por su uso o destino. Tienes ahí. Bien de consumo. O bien de capital. Parecido a la anterioridad. Bien de consumo. Dice que es aquello que directamente puede ser utilizado. Es aquello que directamente satisface al toque nomás. De manera inmediata. De manera directa. La necesidad humana. La necesidad del hombre. Ves en pantalla una botella de agua. Al hombre. A la persona. A mí. Me surge una necesidad. Me da sed. Puedo tomar esa botella de agua. Y directamente consumirla. De manera inmediata. De manera directa. Por eso hablamos que este es un bien de consumo. El uso directo de este recurso. Puede ser esta botella de agua. Gaseosa. Jugo. En fin. O cualquier bebida que pueda comprar. O puede que pues que se pueda comprar. Y que esté ahí. Que se pueda adquirir. El bien de capital. O producción también lo llama. ¿No? Este. Se usa para crear otros bienes. Este. Interviene para poder. Satisfacer las necesidades humanas. Es como un intermediario. Un intermediario. Este no satisface directamente la necesidad humana. Sino que interviene. O es utilizado para crear un nuevo bien. ¿No? Mira. Es utilizado para crear un nuevo bien. O sirve como intermediador. Para poder satisfacer la necesidad humana. A ver. Te digo que sirve como intermediario. O interviene. Para poder satisfacer la necesidad humana. Por ejemplo. Una necesidad que yo tengo es el. Quiero ir a la playa. Estoy estresado. Quiero pasear. Quiero irme a la playa. Y pues. La playa. El lugar de paseo. No está ahí. Inmediatamente. No estoy yo ahí. Entonces. Para eso. Tengo que utilizar un bien. Un recurso. Un producto. Una mercancía para poder acceder a ese lugar. Para poder satisfacer una necesidad. Y por eso en pantalla ves un auto. Este taxi. Entonces. Utilizo esta mercancía. Este taxi. A través de ella puedo ir. A través de ella puedo ir a la playa. Bueno. A través de ella decía que. Puedo ir a la playa. Utilizando este recurso. Puedo ir al parque. Otro. Otro ejemplo de. Bueno. Esto es un ejemplo de que. El bien de capital puede ser. Puede intervenir. O ser utilizado como intermediario. Profe. También ha dicho usted que. Puede utilizarse este bien para crear otro bien. O nuevos bienes. Por ejemplo. Tengo cemento. Tengo ladrillo. Tengo fierro. Tengo materiales. ¿No? Mi necesidad es tener un lugar donde vivir. Con estos materiales. Con estos bienes. Con estas mercancías. O recursos. Puedo elaborar y construir una casa. Esa casa. Esa casa me servirá para. Como lugar para. Para poder. Residir ahí. Ya recién está satisfecha mi necesidad. Entonces. Con estos bienes que he mencionado anteriormente. Recién he tenido. O he creado. O he creado un nuevo bien. Una impresora. Una máquina de impresión. Esta imprime. Y a través de ellas. Puedo tener. Se pueden. Elaborar libros. Folletos. Estos. Afiches. Etcétera. Etcétera. ¿No? Recién con el libro. Con el folleto. Con el afiche. La necesidad está cubierta. ¿No? La lectura. Entonces. El bien de capital. Entiende con estos ejemplos. Que sirven para satisfacer. Otras necesidades. Intervienen para satisfacer otras necesidades. Por su relación. Frente a otros bienes. Por su relación con otros bienes. A ver. Tienes ahí. Los bienes. Complementarios. Y los bienes. Sustitutos. ¿No? Como parte de la relación. Con otros bienes. Eh. Tienes en pantalla. Una televisión. Y al costado tienes un router. ¿No? El que es utilizado por internet. Para poder. Llevar señal de internet. A diferentes productos. Eh. Este bien complementario. Entonces. Requiere más bienes. Es decir. Requiere diversos bienes. Requiere diversos instrumentos. Requiere otros recursos. Estos bienes. Se necesitan entre sí. Bienes que se necesitan entre sí. Por ejemplo. Tengo televisión. Yo quiero mirar en mi televisión. YouTube. O quiero mirar mi serie de Netflix. ¿No? ¿No? Y tú sabes que para. Que tu televisión. Puedas ver Netflix. O YouTube. Necesitas internet. ¿No? Necesitas otro bien. Entonces. Por esa razón. Te ponen como ejemplo. Una televisión. Y al costado. Hay tu router de internet. Porque si uno de ellos no existiera. No. La necesidad no podría ser satisfecha. Otro ejemplo. Que se yo. Se me surge. Estamos de noche. Me estoy desvelando. Necesito seguir despierto. Me preparo mi cafecito. ¿No? Me preparo mi cafecito. Y el café. Y el café. No. No. Solo no viene. Para poder preparar un café al gusto. Necesito echar. Ya sea café. Ya sea bebida. Ya sea refresco. Ya sea jugo. ¿No? Necesito el azúcar. ¿No? Entonces. Por un lado. La bebida. El refresco. Por el otro lado. El azúcar. El agua. El azúcar. El café. El azúcar. Entonces. Entre ambos bienes. Se complementan entre sí. Para recién poder satisfacer. La necesidad. Si quiero comer. Por ejemplo. Un pancito. Para acompañar el café. No voy a comer pan con soledad. A ese pan. A esa tostada. A esa galleta. Le voy a agregar algo. ¿No? Puedo agregarle tal vez mantequilla. Mermelada. Puedo preparar huevo. Cock dog. En fin. Algo. No para complementar ello. Y así tener. Pues hacer. No. Una hamburguesa. ¿No? Entonces. Por eso se dice que los bienes son complementarios. Los bienes se necesitan entre sí. Se requiere usar otros bienes. Se necesitan entre sí. Por otro lado. Los bienes sustitutos. Su nombre. Su mismo nombre lo dice. Bien. Sustituto. Estos bienes pueden reemplazarse. Pueden reemplazar uno por otro. Su uso desplaza a otro. En pantalla puedes ver ahí dos calzados. ¿No? De repente uno de ellos está un poco muy. Está caro. Necesito zapatillas. Y me voy a una tienda. Pues quería un modelo definitivo. Porque me gusta. Me encanta. Voy. Que tengo. Están viejitas. Están rotas. ¿Qué dirán los amigos? Voy a comprar zapatillas. Pero la que yo quiero está muy caro. Compraré una más barata. ¿No? Entonces. Puede sustituirse. El uso de un bien desplaza a otro. Siguiendo ejemplos de hace un momento. Cuando hablaba de los bienes comunitarios. Hablaba yo de prepararme un café. ¿No? Como bebida. Si no hay café. Me hago un té. Quiero una bebida caliente. Si no hay café. Tecito. Si no hay té. Anís. Si no hay anís. Manzanilla. Alguna infusión. Algún tipo de infusión. Por último. ¿No? Entonces. Pueden sustituirse los diferentes bienes. ¿No? Qué sé yo. Hoy en día. Tú sabes que para las comidas del día a día. En casi todas las comidas hay pollo. En casi todas. En casi todas. Entonces. El día de hoy, por ejemplo. El precio del pollo se está elevando. Está caro. Está carito. Y a veces la economía no alcanza. Uno piensa. ¿No? Los que manejan la economía en el hogar. Piensan. No. El pollo está caro. No puedo seguir comprando. Reduzcamos gastos. Reduzcamos gastos. Entonces. Uno ve opciones. ¿Qué puedo comprar? Algo más barato. ¿No? Que sea. Que pueda sustituir al pollo. Pescado de repente. El pescado está un poco más cómodo. Entonces. Compro pescado. Falta de pollo. Ahí está pescado. Y preparo en la casa pescado. Entonces. El pollo. El pescado sustituye al pollo. ¿No? Entonces. Estos bienes pueden sustituirse. Te das cuenta que esto también tiene. Comparte una característica fin con las necesidades. Por ejemplo. Hablaba del cine. Falta de cine. Quiero ver un espectáculo. Teatro. O circo. En fin. En fin. Puedo tener diferentes formas de espectáculo. ¿No? Un ratito. Un ratito. Un ratito. Jurídica. Por su condición jurídica. Según el código civil peruano de 1824. ¿No? Estos pueden considerarse como bienes muebles. O bienes inmuebles. Su mismo nombre lo dice. Bienes muebles. Son movibles. Pueden trasladarse de un lugar a otro. Con facilidad. ¿No? Un ejemplo de un bien mueble. Tienes en pantalla. Pues un comedor. Sillas y mesas. Si uno se muda. O si uno desea redecorar la casa. Puede cambiar de posición. La mesa. Las sillas. ¿Qué sé yo? Uno se muda a otro lugar. Pues se llevará consigo su mesa. Su silla. Su cama. Su escritorio. Su televisión. Todos los objetos de la casa se lleva. Eso serían considerados como bienes muebles. ¿No? Los automóviles. Los automóviles también pueden ser considerados como bienes muebles. Los inventos. Derechos de autor. Las marcas. Las marcas. Las fórmulas. Las teorías. También, bueno, son semi-movientes. ¿No? Estos también son considerados como bienes muebles. Ya que uno, pues, si bien es cierto, yo me voy a otro lugar, no lo voy a mover, pero sabemos que está ahí. La marca de un celular, por ejemplo. No, estoy aquí en este, en este lugar, marca de un celular. Me voy a otra ciudad, tenemos la marca de ese mismo celular. Me voy a otro país, tenemos la marca de ese, de ese, de ese, de ese celular. Entonces, ahí también funcionan los, o serían considerados como bienes muebles estos. Los bienes, marcas, inventos, patentes, derechos de autor, nombres, etcétera, etcétera, etcétera. No, los bienes semi-movientes. Ganado. No, el ganado, porque estos se trasladan por sí mismos. No tengo que cargarlos, no tengo que levantarlos. No me voy de un lado a otro, al rebaño, al lugar, al campo de pastizal, para que ellos puedan comer, consumir. No necesito cargarlos, arrearlos, sí. Los animalitos los puedo arrear, sí, para conducirlos por el camino necesario, para llevarlos de un lugar a otro. Ellos se mueven por sí mismos. No, semi-movientes. Semi-movientes. Por otro lado, tienes los bienes inmuebles. Y ves en pantalla una casa. Una casa, pues, es un bien inmueble, ya que estos no puedo trasladarlos de un lugar a otro. Profe, no se puede, no, tú la casa no te la puedes llevar. Bueno, ya, pues, a veces se ponen, a veces llevan los ejemplos un poquito más allá. Bueno, ya, si la destruyo, me la llevo por escombros, profe, ya, pero ya no tiene su mismo valor. Por, bueno, tu terreno, tu terreno, qué sé yo, en época de verano, ahora se viene época de verano, pues, si, bueno, aquellos que tengan, o a personas que tengan recursos suficientes, tú sabes que ellos tienen personas de condición económica holgada. Tienen sus casas de playa, casa de playa. Por lo tanto, en esta época, diciembre, enero, febrero, marzo, muy común ir a la casa de playa. Por un fin de semana, por algún mes, abandonan su casa en la ciudad y se van a la casa de playa. Ahora, el abandonar tu casa no significa que el valor o ese bien económico que es tu casa ha perdido valor, ¿no? Su valor persiste, está, su calidad no se pierde. Si bien es cierto que ha sido abandonada, dejada, porque no se puede mover, pero sigue teniendo valor. Si está abandonada, yo la puedo vender y puedo tener un beneficio de ella, ¿no? Un pago por ella. No pierde valor, a pesar que haya sido abandonada. Casas, terrenos, minas, edificios. Bueno, acá también el Código Civil nos agrega, nos agrega algunos bienes, por ejemplo. El ferrocarril, según el Código Civil, es considerado como un bien, los ferrocarriles, como bienes inmuebles. Los aviones, según el Código Civil, son considerados como bienes inmuebles. Los barcos, según el Código Civil, son considerados como bienes inmuebles. Tú preguntarás, profesor, pero un avión se puede mover de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, de un continente a otro, un ferrocarril lo mismo, el barco también, ni hablar. Claro, tienes razón, pero así lo estipula la ley, así lo estipula el Código Civil, ¿no? Considerados como bienes inmuebles. Siguiente. Por el ingreso del consumidor. Muchachos, esto tiene que ver con las condiciones, condiciones de vida, con los ingresos que tenga cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, las personas en general. No, por ejemplo, pues, no, si yo tengo, yo, yo soy de modesta condición, no tengo recursos, no me alcanza los recursos suficientes como para llevar una vida holgada, bueno, aún así, gano poquito, tengo que satisfacer mis necesidades, una de ellas, la vestimenta. Ahí aparecen los bienes inferiores, ¿no? De baja calidad, que son adquiridos a un bajo precio. No, los bienes, ¿qué hago? Voy, no me voy, pues, a comprar las tiendas comerciales carísimas, ¿no? Donde venden productos, una zapatilla, 200, 300 soles, pantalón de 150, 200 soles, polos de 80 soles. No, ni hablar, ni hablar, no, no, no haría eso. Mira, voy al mercadito de mi barrio. Me voy a la parada, me voy a la cachina. Si vivo por San Juan del Ligancho, me voy al 10, me voy al 12. Ahí compro mis polos a 5 soles, a 3 soles, zapatillas a 10 soles, pantalón a 10 soles, 15 soles. Y bueno, pues me sirve, ¿no? Si bien es cierto no son de calidad, pero sirve para suplir la necesidad de vestimenta. Lo mismo pasará con las comillas. No entraré a un restaurante de lujo donde un plato de ceviche que tal vez me pueda costar 40, 50 soles o hasta más. Me voy ahí donde la carretilla de la esquina donde ese mismo platito me lo pueden vender a 5 soles, ¿no? De ese bicho. 3 soles. En fin. Bienes normales. Aquellos bienes intermedios que no son de tan mala calidad ni modesta condición, pero tampoco pues son tan exagerados o elevados en su precio, ¿no? Si yo tengo un ingreso regular, si tengo un ingreso que me permite al menos vivir de manera tranquila, sin lujo, sin comodidades, pero tampoco sin precariedades. A eso entonces tenemos ahí los bienes normales. Por último, los bienes superiores. Estos bienes pues que al adquirirlos cuestan, bueno, su precio es elevado porque pertenecen a una marca, marca afamada, una marca reconocida, una marca, una marca que todos conocen, ¿no? Ahí tienes un perfume, colonia, cuya marca tú la puedes ver, que todos conocemos. Todos conocemos porque está anunciado en los canales de televisión, en revistas, en fin, en diferentes medios de comunicación. Y tienen un precio elevado, por lo tanto, reconocido a nivel, pertenece a una marca reconocida a nivel mundial, bien superior, procedente de una, digamos, buena calidad. Por su exclusividad de uso. Tienes ahí los bienes públicos, bienes privados. Esto no hay tanto, no hay mucho que hablar porque usted solamente con verlo y a los clientes, bien público, que está asequible, accesible para todos, para todas las personas. Ahí tienes la pileta, en la plaza de armas de Lima. Uno puede acceder a este lugar, ir, transitar, caminar, relajarse, pasear, tomarse fotos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Puedes transitar libremente por esta zona. A diferencia de un bien privado, ¿no? Como bien lo dice, es privado, de uso exclusivo. Tienes los clubes, por ejemplo, a un club. Los clubes normalmente son privados. Uno tiene que reunir ciertos requisitos y pagar una membresía para poder acceder a todos los beneficios que me ofrece el club. Recreación, recreación, en fin, en fin, todo, 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 todo ahí. Casas privadas, casas de playa, ¿no? Lugares exclusivos que son normalmente considerados como bienes privados. Y muchachos, por último, hablamos al día de hoy de los necesidades, bienes y servicios. Cuando hablamos de servicio, hablamos del trabajo que hace uno. La actividad económica a la que yo, que el hombre, a la que el hombre se, se dedica. Actividad económica que el hombre realiza. Y justamente esta actividad, este trabajo que el hombre realiza, este lo ofrece, lo otorga, ¿no? Y a través de esto, se está satisfaciendo las necesidades de otras personas, de terceras personas. Por ejemplo, existen agencias de seguridad que tienen guardia de seguridad. Por ejemplo, tú tienes tu negocio. Tú como tercera persona tienes tu negocio, tienes tu casa, qué sé yo, y necesitas cuidar ello. Contratas los servicios de esa persona. Servicios de seguridad. Se está satisfaciendo de esa manera las necesidades de terceras personas. En este, eh, los profesionales también ofrecen sus servicios. Los médicos, ¿no? Ofrecen servicios de salud para mejorar la condición, pues, de vida de las personas o mantener una condición de vida aceptable, una condición de vida física aceptable. curan enfermedades, atienden malestares, etcétera. En el sector de educación, esto también que estamos haciendo es un servicio que se ofrece. El profesor, los profesores, te ofrecen el servicio educativo a terceras personas, a ustedes que son los estudiantes, escolares, preuniversitarios, universitarios, o aquellos que están haciendo tal vez alguna preparación especial. seminarios, seminarios, diplomados, especializaciones, segunda especializaciones, segunda especialidad, doctorado, en fin, en fin, en fin, entonces, esto también es un servicio. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, es un servicio que se te está brindando. En este caso, ustedes como tercera persona, estudiante, ¿no? Este trabajo, esta actividad económica, que es ese trabajo, por el cual uno recibe un pago, y también, de esta manera, se está satisfaciendo tu necesidad, ¿no? La necesidad de la educación. Bueno, bueno o malo, ya ustedes lo dirán, ¿no? Ustedes terminarán eso. Pero, en fin, lo tuyo es terminar, terminar, terminar el colegio. Terminar de manera aceptable, claro. Terminar tus estudios, tus estudios regulares. Es la inicial, primaria y secundaria. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora sí. Bien. Cámaras encendidas, por favor. Cámaras encendidas, que vamos a tomarles su foto asistencia. Cámaras encendidas, que vamos a tomarles su foto asistencia. A ver, ahí va. A ver. Sí, sí, estamos todos. Listo. Listo. Ahora sí, vamos a la... Vamos a la ficha. Vamos a la ficha. Bien, ahí debe estar apareciéndoles o por aparecer la ficha del día de hoy. Las necesidades, los bienes y los servicios. Necesidades, los bienes o clasificación de los bienes económicos. Entonces, más te has dado cuenta que nos hemos centrado más en lo que es la clasificación de los bienes económicos. Esa es la razón y es que normalmente nos... Cuando tocan estos temas en los exámenes de admisión, más te preguntan por los bienes. Más preguntas vienen sobre los bienes económicos. Más te preguntan sobre eso. Muy bien. A ver, pregunta número uno. Dice los bienes, los bienes por su duración. Se clasifican en... Fungibles y no fungibles. Fungibles y no fungibles. Muy bien. Rosales y García, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Sí. Ok, ok. Muy bien. Fungibles y no fungibles. Muy bien, claro, marca ahí fungibles y no fungibles. Dos. ¿Cuál de los siguientes objetos es una mercancía? Botella. Botella de vino. Botella de vino. La pintura de la Yoconda. Botella de gaseosa. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ¿no? Porque se dice que la Yoconda el día de hoy es un objeto invaluable. Tres. Los bienes materiales producidos por el hombre y que son usados para producir nuevos bienes. Se denominan... Ellos bienes que servían como intermediarios para crear nuevos bienes. O para satisfacer previamente una necesidad. Te proponía el ejemplo del taxi, por ejemplo. El ejemplo de... Para una casa necesito cemento, ladrillos, herramientas. Esos son conocidos como bienes de capital. Bienes de capital. De capital. Excelente. Muy bien. Cuatro. Ejemplos de bienes económicos. ¿Cuáles son bienes económicos aquí? Recuerda que hay bienes económicos y bienes no económicos. Tierra. ¿Cuál, cuál? ¿Las dos? ¿Cuatro? Dos y cuatro. ¿Las represas? ¿Las represas? Claro que sí, son bien económicos, ¿no? ¿Los alimentos? También. Bien. Por ahí también, muchachos, vamos a considerar a los dos ríos. Profesor, ¿por qué los ríos están presentes en la naturaleza? Pero el día de hoy tú sabes que los hombres, o el hombre, pues, ha elaborado, o algunos están cerrados, o aprovecha cierta parte de los ríos para poder justamente satisfacer su necesidad. Entonces, dos, tres, y cuatro. Para recrearse, o simplemente para poder criar alguna especie, ¿no? De pez. Cinco. Aquellos bienes que sirven para producir otros bienes, ¿se denominan? Bienes de capital. Bienes de capital. En este caso serían bienes de consumo. Bienes de consumo. Sí. Bienes de consumo. Bienes de consumo. Seis. En economía, se denomina bien o mercancía a una cosa u objeto, cuya cualidad le permite. ¿Clave? Clave, satisfacer una necesidad, claro. Todo objeto, mercancía, satisface alguna necesidad. Siete, la distinción entre bienes económicos, como fungibles y no fungibles, corresponde a una clasificación por su... Duración. Por su... Por su duración. Claro, los fungibles y no fungibles son los duraderos y no duraderos. O sea, por su duraderos, o sea, por su... Ocho. Intermedio. ¿Libres? Libres. Claro, dicen que son abundantes estos bienes, están presentes en la naturaleza. Por lo tanto, son bienes libres o no económicos. Nueve, el petróleo es un bien necesario para la industria mundial. Y además tiene como característica ser... ¿Un fiebre renovable? ¿Un fiebre renovable? No, el petróleo no se puede renovar. El petróleo no se puede renovar. Para nada. Es limitado y no renovado. Y la número diez. La papa y el ají son dos bienes complementarios. Si se parte de una situación de equilibrio en el mercado, de cada uno de ellos, ¿cuál es la proposición correcta? Dice que habla de una situación de equilibrio. Lo mismo que le pase a uno, le pasará a la otra. Claro, no. Claro, no. Si la demanda de papa disminuye, el precio del ají también disminuye. El precio del ají también disminuye. Claro, porque está hablando de una situación de equilibrio en base a la papa y el ají. Es el daño. Muy bien, entonces, está resuelto ello, muchachos. La evaluación, pues, bueno, está, a ver, revisando rapidísimo. Sencilla, ¿no? ¿Por qué un bien es útil? Aprovecha de sencillo, que es una necesidad, que es un servicio. Y cuatro, que explica la pirámide de más, o algo que hablaba en un inicio, ¿no? Hablando, explicando sobre la jerarquía de las necesidades, ¿no? Para poder alcanzar la autorrealización. La atención, una lectura. Hay que leer para responder las preguntas. Escriba la pirámide de Maslow. Ahí va a ser usted la pirámide de Maslow. Y ahí va la clasificación de las necesidades. Ahí la va a encontrar. Y, por último, graficar, pegar la clasificación de los bienes económicos. Por su duración, por su resultado, como lo hemos visto en la diapositiva. Muy bien, muchachos. Entonces, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Y, bueno, sigan disfrutando del feriado que corresponde, correspondía el día de hoy. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Que tengan buen día, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.